Sí, soy el químico. ¿Y el ácido fenilacético? ¿Qué? Yo no sé hacer eso. Yo tomo el ácido fenilacético del barril que tiene la vejita. Así es como lo hago. ¿Qué le sucede? Será mejor que si quiere aprender a hacer mi producto, tendrá que hacerlo a mi manera. La manera correcta. Entonces si ya entendió, vaya a traerme mi ácido fenilacético ahora.